¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Carlos Dávalos con las noticias más importantes del mercado financiero. Meta pierde 230 millones de dólares en capitalización en menos de un día. Las acciones han pasado de 323 a 243, una caída del 25%. Por otra parte, las acciones de PayPal se desplomaron casi un 25%. Se espera que la separación con eBay cueste 600 millones de dólares en ingresos en el primer semestre de este año. En otra noticia, el dólar americano gana posiciones el día de hoy, beneficiándose de una cierta versión a riesgo tras los decepcionantes resultados de Meta, aunque la atención se centrará en las reuniones de los bancos centrales del Reino Unido y de la Unión Europea. Gracias por ser parte de nuestro canal y recuerda que aquí encontrarás contenido relevante sobre el mercado financiero. Suscríbete al canal y no te pierdas de ninguna actualización.